Bueno, y la importancia de enseñar a emprender, ¿no? En estos tiempos donde todo el mundo va cambiando y todo el mundo va rotando en sus trabajos desde chico, esa es la gran importancia, ¿no? Aprender a emprender. Por eso vamos a comunicarnos con Romina Basile, de Junior's Achimem. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. Bueno, Romina, contanos esto. Se abren las inscripciones para enseñar a emprender. Exacto, sí. Estamos inscribiendo escuelas hasta el final de esta semana para el programa Aprender a Emprender. Nosotros somos una ONG que trabaja en todo el país, así que anotamos escuelas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, incluyendo las escuelas de Tucumán, obviamente. Y buscamos escuelas, en este caso, que sean de gestión pública o privada con subvención, que puedan sumarse a trabajar en este programa, que, como vos decís, lo que tiene foco es en el emprendedorismo, y que los estudiantes puedan llevar adelante un emprendimiento. Ajá. ¿Y para qué edades está destinado este proyecto, Romina? Sí, está destinado para lo que serían los últimos tres años del nivel secundario. Para dar una idea de edad, sería más o menos entre 15, 18, 19 años. Ajá. Y trabajamos con escuelas, es decir, que trabajamos con todo un curso dentro de la escuela. No se anotan los estudiantes de forma individual, sino que se tiene que anotar la escuela con un curso y un docente que lleve adelante el programa dentro del espacio de su materia. Ajá. Y, Romina, ¿cómo es la modalidad de enseñanza? ¿No? Porque, bueno, se inscriben de todo el país, ¿hay así como un meeting vía web? Sí, la modalidad, nosotros decimos que es híbrida, sabemos que ahora los chicos volvieron a las clases en la escuela, en forma presencial, entonces ahí van a estar trabajando un montón junto a su docente en el espacio de la materia, guiados por ellos, siguiendo un manual que nosotros les dindamos, que tienen contenidos definidos para cada unidad del programa, pero a la vez sí nosotros hacemos reuniones a través de Zoom, que son capacitaciones para estudiantes, también hacemos talleres para los docentes, generamos charlas con profesionales para que los chicos empiecen a involucrarse un poco más en lo que tiene que ver con el mundo laboral, y hacemos algunos eventos, como por ejemplo una feria de ventas, cuestiones que permitan potenciar el trabajo que hacen los chicos en el aula. Romina, ¿y salieron buenos proyectos en edición anterior? ¿Van saliendo buenos proyectos? Sí, 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 salen proyectos muy lindos, nosotros trabajamos con escuelas de distintas índoles, entonces también hay proyectos quizás con características técnicas, de escuelas técnicas, por ejemplo, proyectos de programación, proyectos también relacionados a lo que son escuelas agrotécnicas, que producen productos propios comestibles, tenemos como una gran variedad en ese caso de proyectos, y siempre lo que nosotros recomendamos a los chicos o les proponemos es que hagan un emprendimiento de triple impacto, no sé si conoces lo que es el sistema B, pero lo que propone es que se hagan emprendimientos no solo con una mirada económica, de ganancia económica, sino también con responsabilidad ecológica y con una mirada social. Social, ¿no? Y la importancia también de diferenciar, ¿no? Porque seguramente un proyecto de Jujuy no es lo mismo que la presentación de otro proyecto, pero como vos decís, ese triple impacto sí nos une a todo el país. Exacto, sí, y está bueno que cada uno también lo pueda hacer desde lo propio de su lugar, de donde está, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, ¿y las inscripciones? ¿Dónde nos inscribimos las personas que están interesadas, las escuelas? Las inscripciones, como te digo, están abiertas hasta el final de esta semana y se pueden anotar a través de la web de aprenderaemprender.org.ar barra escuelas. Bueno, perfecto. Ahí hay un formulario para completar y se pueden anotar. Genial, bueno, Romina Basile, que nos dio un pantallazo de lo que es y hay que aprovechar, así que los chicos o las maestras que están mirando de las escuelas, porque se tienen que inscribir a través de la escuela, poder participar de estas grandes jornadas y de estos proyectos. Muchas gracias, Romina, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!